Hermanos y hermanas, amigos que nos siguen a través de este canal. Es un honor para nosotros en este tiempo de atiendos, en este tiempo de espera, nuestro corazón se prepara para recibir al Señor. Es precisamente el tiempo propicio para que nuestro corazón se transforme en un pesebre, en un pesebre en donde el niño Jesús pueda nacer. San José era carpintero y María costorera, y el niño Jesús ya era ayudante en el taller. Para ganar de comer, Jesús también trabajó, y su frente se llenó de aquel sudor tan santo. Yo cuando trabajo canto que no hay una cosa peor que pasar de vividor porque es palabra sagrada, que aquel que nunca hace nada pa' que entonces va a la misa, si debajo de su camisa, según llevo declarado, lleva consigo el pecado de ser hombre vagabundo. A costa de todo el mundo vale más aquel ladrón que movido con pasión se puso camino al cielo. A mí me contó mi abuelo una historia de verdad, la noche de Navidad revivió el amor humano. Aquellos que como hermanos compartieron su tamal, su bizcocho y su café con el pobre San José y María la Maguena, le dieron a toal de avena para que tuviera leche. Aquel que en su bien coseche, comparta con los demás. Mezquino nunca entrarás en la gracia del Señor. Esa verdad es el amor que nos habló Jesucristo. Oigan los que tengan pisto y aquel que tenga chochosca, que valen más una mosca que un hombre que sea egoísta. De amaros tengo una lista que no se van a salvar. Y delante de este altar en donde leo mi canto, viva el Padre, viva el Hijo y viva el Espíritu Santo. Y en nombre de Dios Manuel, que viva Santa Isabel, que viva San Pedro y San Pablo. Y ya que de santos hablo, viva el varón San Ignacio, viva también San Pancracio, viva el arte de Noé y la Biblia de San Juan, y el que se gana su pan con el sudor de su frente. Que viva toda la gente, que viva la Navidad.